Bienvenido a tu canal, video magenta Falto yo Rufus, apúrale pues, córrele ¿Qué pasó Rufus, se te hizo tarde? Ah sí, es que andaba festejando con unas zorritas Ah, tú siempre de fiesta Bueno, pues ya ver los festejos Y todas las fiestas marideñas y todo lo demás Bueno, eso sí, pero ya estás aquí, listo para comenzar Eso sí Bueno, el 2021 no fue un año muy productivo Por cuestiones de salud y de tiempo Pero este año que viene, vamos a hacer más videos Y tenemos algunas sorpresas Que más adelante les diremos Comenzamos Al inicio del 2021 hicimos el reto De que si llegábamos a los 500 suscriptores Me iba a cortar el pelo a Rafa Pero no llegamos Llegamos únicamente a 431 Casi lo logramos Pues sí, pero esperamos seguir creciendo Uno de ellos, el principal Hasta este momento tenemos 267 suscriptores Si al final del año llegamos a los 500 o más Me voy a pelar a Rafa Ah, jajaja, qué fácil Pues ya casi estás pelando Bueno, pero es un reto que puedo llegar a hacer Vamos a ver si lo podemos lograr Claro También otro de los retos fue Tratar de bajar de peso Sí, pero como comes mucho Hola Bueno, yo también Pero pues es que las comidas están sabrosísimas Sí, sobre todo cuando salimos a diferentes lados A realizar videos Hay comidas muy sabrosas Vamos a ver lo que el equipo de Video Magenta Hicimos durante el 2021 Este año me puse las dos vacunas Fue la de AstraZeneca Así es ¿Y tú no te has vacunado? No, todavía no ha habido vacuna para lobos Bueno, pero ya que haya te vas a vacunar Claro que sí ¿Y cómo se va a llamar? Lobo AstraZeneca Muy bien La primera vez sí me afectó bastante Tuve varias cosas como temperatura Falta de apetito ¿A poco sí? Claro que sí Y algunos mareos Dolor de cabeza La segunda vez fue menos Ay, espero que conmigo no pase eso Claro que no Tú estás fuerte y sano Sí, claro que sí Pues ya me pusieron la segunda dosis de la vacuna Todo bien Aquí estamos Seguimos, ahora hay que esperarnos 15 minutos Y a ver si el chip es de tiempo ilimitado Seguimos Este año hicimos varias leyendas Claro que sí Hicimos muchas Nos costó mucho trabajo escribirlas Bueno, tú también participaste Sí La niña se te acerca llorando Esperando le saques plática Cuando le preguntas por qué llora Ella te dice que porque su mamá No la deja tener esa muñeca Y no tiene dónde dejarla También le dio un amuleto Y le dijo Por nada del mundo Te lo debes quitar Este amuleto Si lo haces Volverás a ser fea Y ya no podrás salir de este bosque Ja, 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 ja Ella no se rió Ah, eso fue mío Ajá También visitamos algunos lugares Como tal Muy bonito También el centro de Guadalajara El estadio Jalisco Y algunos lugares más ¡Suscríbete al canal! Y también aquí en Puente Grande Hicimos algunos videos Como el de la inauguración De las luces del puente Las fiestas de la Virgen La pastorela Y algunos más ¡Suscríbete al canal! Como ven Hicimos algunos videos Esperamos que el próximo año Hablamos más Claro Tenemos planeado Hacer más visitas Hacer más leyendas Y algunas cosas más Y algunas cosas más Que por ahí Irán descubriendo Conforme avance el año También queremos desearles Un mensaje Para este 2022 Esto lo va a simbolizar Esta vela De luz Y de esperanza Para que haya más seguridad Menos enfermedades Y tengamos la convivencia Como humanos Mejoramente posibles Al igual que con los animales Así es Esperemos que este 2022 Sea mucho mejor Para todos Y cada uno de ustedes Y también darles las gracias A nuestros suscriptores Y a los que ven nuestros videos Claro que sí Porque sin ustedes No tendríamos razón de ser Video Magenta vive Gracias a ustedes De todo corazón Muchas gracias Por ver nuestros videos Esperemos seguir contando Con ustedes El próximo año Así es Que pasen Una feliz Navidad Y un año nuevo Muy bonito En compañía de su familia Les mandamos Un abrazo Desde aquí Claro que sí Esperamos que este video Haya sido De tu agrado Hasta la próxima Ooooooooh